Se viene, se viene, se viene Vista Internacional Ya, muchachis Sonidos del Hinto Internacional Para bailar y gozar En este día tan especial como se tiene que ser Y está con nosotros Ya, aquí, aquí Arriba los bracitos, a ver, yo quiero que me comprese a toda la gente maravillosa que hoy está con nosotros Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba Que tal la elegancia, nomás y caballeros, ahí Venga ese estilo, venga esa elegancia como tiene que ser conquistando todo el Perú Está pasando fronteras Ella está con nosotros La única Que está robando carazoncita de todos los caballeros Ella está la pasada, qué bonita Sandra, muchachis Sabes bien que yo sufro por ti Por favor Dime cuando vendrán Y yo En ti si eres pelónico Pero No puedo, no puedo Y yo Conducí a que ver Y eso sí No sé, no sé qué me has hecho Y no me puedo pensar en ti Si no regresas a morir Si no regresas a morir Mañana Ves yo morir Sin ti No vuelvo a vivir Que bonito Si Gracias Y con las manos arriba Y ese bracito arriba Déjenme levantar los bracitos los amigos Que hoy están con nosotros Para mi gente maravillosa Que está brindando Ahí con la rica gasecita Qué bonito Y las palmas Arriba Y ese bracito como tiene que ser Y toda la alegría que este día especial Vamos a brindar Con ese talento maravilloso Con ese talento maravilloso Y ya Y ya Sabes bien que yo sufro por ti Y ya Dime cuándo vendrán Yo cuento a ti si eres el hombre Y yo No puedo, no puedo Y ya No voy a alcanzar No sé No sé No sé No sé qué me has hecho Que no Dejo de pensar en ti Si era Si era Si era Si no regresas a dormir Mañana Tal vez yo morir Sin ti No puedo vivir Para que sí Te suplico que regreses A mi lado mi amor El día que tú regreses Yo seré Muy feliz Eso Te pido que me perdones Si en algo te fallé El día que tú regreses Yo seré para ti Eso Para ti, para ti Turquía, la tierra y Perú Para la vida Queda el estilo maravilloso Y yo seré Y yo seré Y yo seré ¡Muevasos arriba! ¡Eso! ¡Muevasse, muevasse, muevasse, muevasse! ¡Que aquí en mi cuello! ¡Con esa pisadita como tiene que ser! ¡Al estilo del ciclo! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se gusta? ¿La gente maravillosa? ¿Le gustan los cielos? ¡Hacen los Rays! ¡Venidos con un sonos escribiendo! ¡Así! 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 ¡El Alexita Azor! ¡Su nombre, mi pie! ¡Un homenaje! ¡A Dina Pau! ¡A la gente maravillosa de Huánico! 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 No habrá distancia que pueda separarme de ti Aunque me vaya muy lejos, te llevaré conmigo No habrá distancia que pueda separarme de ti Amén, amores sinceros, juro como te mías No habrá barrera para amarte como te estoy amando Cuando el amor es sincero, juro como el mío No habrá barrera para amarte como te estoy amando Si el paso del tiempo tan poco y la distancia No habrá que te olvide que este amor es verdadero ¡Qué bonito! Que pasen los años, por más lejos que me vaya No habrá que te olvide que este amor es verdadero Vamos arriba, donde están los zoncaínos, a ver ¿Dónde está la gente maravillosa que está gritando ahí? Levanta ese bracito, salida el bracito a los zoncaínos Ahí está la zoncaína, cómo se mueve, cómo se mueve Y eso sí, así, 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 así Levanta esa caderita, esa cinturita Vamos siempre, así que venga ¡Que vengan las caras de los olivos! ¡Quiet, vengan! ¡Sí, fíjate, sí, fíjate! ¡Vengan los gozantes, 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 ¡no! Así, 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 ¿qué tal, cariño? ¿Qué tal, cariño, ahí? Oye, eso, pa'lquita, 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 pa'lquita Para la gente maravillosa, oye, está con nosotros los bancainos, ¿qué tal manera? Me estoy quedando sola y mis hijos también Ero un pequeño amado, un día no me voy Me estoy quedando sola y mis hijos también Ero un pequeño amado, un día no me voy Dejándome una pena en el corazón Por eso lloro sola, lloro sin su amor Dejándome una pena en el corazón Por eso lloro sola, lloro sin su amor Soy yo, soy yo, soy yo, estoy llorando sola Soy yo, soy yo, estoy llorando por ti Por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Estoy llorando por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Estoy quedando sola y mis hijos también Ero un pequeño amado, un día no me voy Me estoy quedando sola y mis hijos también Ero un pequeño amado, un día no me voy Dejándome una pena en el corazón Por eso lloro sola, lloro sin su amor Dejándome una pena en el corazón Por eso lloro sola, lloro sin su amor Sola, solo, estoy llorando sola, sola, solo Estoy llorando por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Vamos a ir ¿Dónde es que el amor, dónde es el querer Él me ha dado amor por otra mujer ¿Dónde es que el amor, dónde es el querer Él me ha dado amor por otra mujer ¿Dónde están los corazoncitos ahí? ¿Dónde están los corazoncitos ahí? ¿Decesionados? Vamos a bailar y gozar Digan que sigan, que sigan, que sigan Ahí está, patadito Vamos, 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 vamos ahí Sigue así, sigue así Sigue así, sigue así Para la gente maravillosa de Guadalupe, qué bonito Para mis amigos de Cierro de Pasco Ahí está la gente, va a salir Arriba los bracitos arriba Arriba los bracitos arriba Y ese bracito, bracito, bracito Y esa palmita que suene Y esa palmita que suene Y esa palmita que suene Así, así Un saludo para la familia Cochaz y Serano Todas las personas presentes aquí